Muy buenas tardes, amigos y amigas, sean bienvenidos a nuestra Santa Misa en este miércoles, donde queremos rezar de manera especial por todos los enfermos, por todos los cristianos que son perseguidos a causa de la fe. Queremos rezar también por las intenciones de Sandra Zapata y toda su familia, por Catalina Gómez y toda su familia, por el alma de Darío Gómez, por la salud de los hermanitos Emiliano y Monserrat. Oro también por cada uno de ustedes, sus familias, sus necesidades, por los que no tienen trabajo y pasan necesidad. Celebramos hoy la fiesta de San Felipe, San Bartolomé. Cantamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. San Felipe, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, de amor. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio acabamos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 de piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, salve nuestras heridas, y un día nos lleve con el acosar de la vida eterna en el cielo. Amén. Celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé Apóstol, rezamos todos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás en la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, colocamos todas y cada una en sus oraciones e intenciones. Padre, fortalece en nosotros la fe, por la cual el apóstol San Marco Domén, se unió profundamente a tu Hijo, y concédenos por sus ruegos, que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis El ángel dijo a Juan, ven que te mostraré a la novia, la esposa del cordero. Me llevó el espíritu a una montaña de enorme altura, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perras, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura, que tenía doce puertas. Sobre ellas había doce ángeles, y estaban escritos los nombres de los doce tribus de Israel. Tres puertas miraban al este, otras tres al norte, tres al sur, y tres al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos, y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce apóstoles del cordero. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo vamos a responder todo diciendo, que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Así, manifestarán en los hombres tu fuerza, y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos, y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, y aquellos que lo invocan de la edad. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio y la Palabra de Jesús. Aleluño, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gloria a mi Señor! Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Monsés y los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero granito, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Cuando estabas debajo de la higuera. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, En este miércoles, el Señor nos invita hoy a meditar la vida del apóstol Felipe y Natanael. Vemos que de alguna manera, hoy ser discípulo, ser apóstol de Cristo en muchos lugares, es difícil, es adverso, y hasta se puede convertir en momentos de hostilidad, de persecución, de adversidad, de sufrimiento, de cruz. Pero siempre el Señor nos dará la gracia de perseverar, como lo hace con nuestros hermanos cristianos católicos de Nicaragua, que día a día perseveran ante la opresión de gobiernos dictadores. Hoy el Evangelio, la Palabra de Jesús, nos da la primera enseñanza, como Felipe, Felipe, comparte a Natanael la alegría de haber visto al Señor. ¿Qué invitación nos hace hoy Jesús de poder compartir no solamente con los nuestros, sino con aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que no creen por este suyo motivo? Como nosotros contamos nuestra propia experiencia de Dios, como Dios ha hecho grandes obras en nosotros, y como nosotros vamos a conocer a Dios, especialmente por nuestro testimonio, nuestras buenas obras, por nuestros momentos de oración, de nuestra fe, de nuestra formación y los pasos de Jesús. Como de alguna manera el Señor quiere que no nos quedemos con Él solo, sino que lo demos a conocer, dejar a un lado los grupos cerrados, los egoístas, para de alguna manera dar a conocer a Jesús Palabra, Jesús Eucaristía. Y de alguna manera viene el prejuicio de Bartolomé, de Natanael, cuando dice, ¿Acaso puede salir algo nuevo de Nazaret? ¿Cuántas veces nosotros hemos colocado prejuicios, muros? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por las apariencias para condenar a alguien, desesperarlo, crucificarlo? ¿Cómo el Señor nos indica que debemos avanzar un paso más? Poder conocer a la persona, y conocer a la persona implica vivir el día a día, estar en las buenas y en las malas, en todo momento. Cada uno va descubriendo, cada uno va descubriendo en verdad, qué tipo de persona le toca vivir, qué tipo de persona está a tu alrededor, qué tipo de persona se acerca a ti, con qué intenciones buenas, malas, como hacían con Jesús, buscando siempre la planta, la caída, que pise el palito. Y vemos que de alguna manera, el Señor, el Señor, dice, ven y verás. Una vez más Jesús nos invita, ¿a dónde podemos ver a Cristo? En el hermano que sufre, en el hermano preso, en el hermano que tiene hambre, pero también lo podemos ver en su palabra, en su Eucaristía, en la fe. Sabemos que el Señor está con nosotros, y vemos cómo el Señor, el Señor hoy, en una manera tan, tan humilde, pero a la vez magistral, resalta aquel patolomén a Israel, cuando le dice, este sí que es un verdadero y realista. ¿Y por qué dice eso? Porque dice que en él no hay un corazón doble, es decir, es un hombre sincero, puro de verdad. ¿Cuántas veces a nosotros, hermanos y hermanas en el Señor, nos cuesta vivir en la verdad, nos cuesta predicar la verdad, nos cuesta dejar a un lado los miedos de perder cierta amistad, cierto apituto, cierto poder, por decir la verdad con caridad y misericordia? Cómo el Señor condena, de alguna manera, la falsedad, la hipocresía, de esos paliseos y escribas, que también se ven hoy, en el siglo XXI, con falsas, con falsas cosas. Por eso se nos dice cuánta gente tiene piel de ángel, pero por dentro es un lobo, voraz y sagaz. Y no sabemos qué ocurrió para que Natanael sintiera esa certeza de que estaba con el mismo Hijo de Dios. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo sería ese encuentro cuando Jesús le dice, te vi debajo de la iglesia? Lo que sí podemos decir y afirmar, que fue algo grande, algo monumental, para que Natanael, de alguna manera, se convenciera de esa realidad del mismo Dios. Y cómo Jesús termina diciendo, a todos los que creamos en su Palabra, a todos los que creemos en su Palabra, en sus promesas, cuántas promesas se han cumplido de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en cada sagrado, en cada Eucaristía, está en su Palabra, está en mi prójimo, está en la vida sacramental. Cómo de alguna manera el Señor nos invita, que cuando nos abandonamos a Él, cuando creemos en Él, entonces podremos de alguna manera vencer tantos obstáculos, tantas situaciones difíciles, que por intercesión hoy de Natanael, el Señor nos conceda siempre una vida coherente. Que lo que pensamos, digamos, lo hagamos vida. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que hagamos oración por toda la iglesia del mundo entero, especialmente oramos por nuestra iglesia en Nicaragua, de Cuba, Venezuela, por tantos lugares donde hay dictaduras y persecuciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Quiero rezar de manera especial por todos nuestros hermanos enfermos, por los que sufren, por los que pasan necesidad, y por todos los que se encomendan a nuestra oración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oro también por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por el alma de Darío Cobre, ya próximo a cumplir su primer mes, el 26 de agosto. Oramos por su alma, por su familia, y por todos los difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Junto al Padre y al Vino, produjo sus vidas, sus oraciones. Te presentamos el Vino y el Pán, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este par que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el Vino y el Pán, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este Vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el Vino y el Pán, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar la fiesta de San Bartolomé, en cuyo nombre ofrecemos este sacrificio de alabanza, le pedimos que gracias a su intercesión, recibamos tu ayuda generosa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestra vener y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno. Porque tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno y misericordioso, sino que también lo proteges y lo conservas para siempre. Y por medio de los santos apóstoles, quieres conducir a aquellos mismos pastores, ángeles tu mismo confío, la misión de continuar su obra en la iglesia fundada por Cristo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, le cantamos sin cesar, el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, honzana la saldora, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Vivamos este momento eucarístico desde la fe y la humildad. Santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que con Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el hogar. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma, y con esto los detén, porque el mismo es mi cuerpo, que se me ha entrenado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el canis, dando gracias a este bendito, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma, y bebe todos de fe, porque Dios es el canis de mi sangre, sangre dañanza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirado de resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida orgullosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia, y reconocele ya a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu redad, junto con tu selección, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Juan Bautista, y todos los santos, Santo Pura de Ángel, San Pío de Petrecín, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de Los Ángeles, San Benito, Santa Laura Juntó, Madre Teresa de Calcuta, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Le pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación, traiga la paz, la salud, el trabajo, y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad de tu iglesia fregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo y todos los obispos de Chile. Rezamos para que el Espíritu Santo susciste un nuevo obispo para nuestra ciudad de Calabro. Al orden de mi escopada, los tres víctimas y diálogos, y a todo pueblo santo redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la virtud eterna de tu dolor. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Amén. 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 Salve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros, tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy vuestro parte cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males Señor y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecar y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la segunda venida curiosa de nuestro Salvador Jesucristo cuyo es el reino, cuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que elegís a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra conceden la paz y la humildad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes y con tu espíritu con alegría nos damos ese saludo de paz mucha paz para todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guante para la vida eterna amén con la vida eterna three también con la paz cada vez y está con la piel immerj� hasta final 3 de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, enviágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buey Jesús, óyeme. Dentro de tus llanas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo humano defiende. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos se lave por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta santa misa. Le damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Señor. Oremos. Hemos recibido Padre, el Articipo de la salvación eterna, en la fiesta del apóstol San Bartolomé. Le pedimos que esta comunión sea nuestro auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos consagramos a María Santísima, diciéndole. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan gracia y belleza. A ti celestial princesa, o virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Y que el Señor Todopoderoso les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos, comunidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz noche en el Señor y le cantamos a María Santísima. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar. Caminar, Santa María va. Ave María purísima, sin pecado concebida. San José ruega por nosotros.